A ver otra vez ¿Qué pasa? ¿A qué se dedicaba a un... ¿No debes estar durmiendo? ¿No tenías que estar ir a durmiendo? Besito Así, dale besito Así ¿Cómo está? ¡Ah! ¡Qué, mi amor! ¡Qué dices! ¡Ah! ¡Ahí cogían los abuelitos! ¡Ah! ¿Quién está ahí? ¡Ahí! ¡Listo! ¿Quién es? ¡Ay, sí, su abuelita, mi amor! ¡Ahí te hace muchas faltas! ¿A ves? Tomás Tomi, mira, abuelito ¡Ajá! Ya casi iba pa'l piso ¡Muy bien, mi amor!